La provincia de Cádiz es la más meridional de la península ibérica, un paraíso a visitar en cualquier época del año. Hoy nos acercamos a conocer un poco más sus pueblos blancos, visitamos la Sierra de Cádiz. A primera hora de la mañana, a las afueras de Bornos, nos encontramos a este grupo de aficionados al vuelo que ya preparan sus equipos, ansiosos de iniciar el despegue. Un deporte de riesgo pero del que se puede disfrutar con las medidas de seguridad adecuadas y que provoca grandes sensaciones en quienes lo practican. La verdad que esta sensación es indescriptible, puesto que el vuelo es el sueño del hombre. Ya desde la antigüedad se soñaba con volar. Y bueno, es un deporte que podemos practicar aquí en naturaleza, acompañado de los amigos, y es unas sensaciones que son indescriptibles. Yo ya empecé a volar en el año 87, cuando los parapentes eran prácticamente paracaídas que iban evolucionando. Y han evolucionado tanto hasta lo que llegamos ahora. Entonces los parapentes que teníamos antes eran paracaídas y solamente hacíamos planeos en ladera hasta abajo, que es lo que se podía hacer. Y esto pues es la evolución. Ya estamos con motores, ya estamos con velas mucho más rápidas, mucho más seguras. Esto de deporte es igual que el que se compra una moto. Tú si vas a empezar con una moto no te vas a comprar una moto de competición, como decimos nosotros. Te compras una moto adaptada a tu nivel. Y bueno, vamos progresando según vamos avanzando en el vuelo. El nivel básico no es que sea un parapente que vuele menos o vuele más bajo o vuele más alto. Es un nivel de seguridad. Es un parapente con el que no puedes hacer tanto acrobacias y es un parapente muy seguro. Y ya pues vamos avanzando según el nivel que tengamos, tanto en velocidad como en giro, como en sistemas de navegación y demás. Con solo 14 años, Antonio recibe las instrucciones de su maestro Juan de Dios. La seguridad en este deporte es imprescindible. Una vez preparado, el Benjamín del grupo comienza la maniobra de despegue. Poco a poco despegamos y ante nuestros ojos se despliega el horizonte con el pantano de bornos bajo nuestros pies. Un deporte como este tiene grandes beneficios para nuestro organismo, porque estimula la adrenalina, mejora nuestra autoconfianza, combate el estrés y el miedo, además de acercarnos a la naturaleza y tener el privilegio de contemplar paisajes como estos. El parapente está considerado un deporte de riesgo o extremo, pero ello no implica que no aporte beneficios a la salud. Para realizarlo hay que cumplir una serie de condiciones, hay que obtener una licencia después de una respectiva formación y tener en consideración una serie de precauciones. El uso siempre del arnés y del casco, el uso de un paracaídas auxiliar, un calzado y una ropa adecuada y, por supuesto, controlar siempre la altura de vuelo. Para nuestra salud supone una liberación importante de una serie de neurotransmisores, entre ellos la adrenalina, que nos hace sentir muy vivos y romper con la monotonía, superar los miedos y ayudarnos a reducir un poco el estrés. Además, nos permite mejorar nuestra coordinación y nuestra agilidad. Otra aportación importante es el entorno en el que se desarrolla la actividad, que normalmente son parajes naturales muy bellos, lo que implica un disfrute de todos nuestros sentidos y que sea una experiencia inolvidable. Deben de preguntar a su médico de familia, a aquellas personas que padezcan del corazón, de la respiración o los pulmones, o que tengan una limitación importante funcional o física. Antonio, con solo 14 años, se ha convertido en un piloto casi profesional. Desde pequeño tenía claro que volar era su destino. Este es mi afición, me gustan mucho los parapentes desde chico. La curiosidad es que yo he empezado antes que mi padre. Yo llevo dos años y mi padre llevará seis meses. Y, bueno, mi padre dice que por no verme solo volar, ¿me entiende? Pues entonces se ha incorporado también al vuelo. Desde pequeño lo que le gusta es volar, volar. El cometa, todos los juegos relacionados son de vuelo. Y claro, los amigos lo veían volando y él lo que quería era, papá, que yo quiero ir con ellos, que yo quiero ir con ellos. Claro, yo tengo mi negocio, pero yo no me podía dejar de irme de mi trabajo. Lo que pasa es que por un niño se hace todo. Una sensación de libertad, de tranquilidad, donde te relajas, te lo pasas divertido. Hay muy buen rollo de amigos, de compañeros, volando. Es una sensación muy bonita. Se lo aconsejo casi a todo el mundo. Después volveremos a despegar con nuestros amigos, porque a tan solo unos metros nos encontramos estos senderos llenos de deportistas a esta hora. Aquí en Bono tenemos unos paisajes y unas vistas preciosas. Y además, yo qué sé, te respiras aire puro y te encuentras muy bien. Cuando vuelves para casa vas con otra energía. Normalmente salgo por la mañana, porque yo trabajo en el hospital y entonces son muchas horas y me viene muy bien el andar. El andar por la mañanita, que te da el aire y ya vas con más ganitas a empezar la faena y las cosas. He estado sola y ya estaba que me subía por las paredes. Entonces me viene muy bien. Nos venimos mi amigo y yo a siete y media, damos casi dos horas y ya volvemos a la casa y ya la rutina de todos los días. Pero vamos, que vamos muy despejadas y muy bien. Está demostrado que rodearnos de entornos naturales aporta beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra mente. En cuanto al senderismo, es otra práctica realizada al aire libre que también nos proporciona, tiene muy buenos beneficios sobre el estado de salud. Nos mejora la movilidad, quemamos calorías previo al sobrepeso, nos tonifica el corazón, hay una mejora en la salud cardiovascular, hay una mejora de la capacidad pulmonar. Previene la osteoporosis porque disminuye la pérdida de calcio, disminuye esa bajada de calcio del hueso porque aumenta la densidad ósea. Además, cuando nos propone retos, el senderismo hace que nos vayamos superando y al ir superándolo nos mejora la autoestima. Si antes hemos visto Bornos desde el cielo, ahora nos acercamos a pie de sus calles. Bornos es el segundo pueblo más monumental después de Arcos de la Frontera, pertenece a la Ruta de los Pueblos Blancos y muchos de sus monumentos son del siglo XVI, son de estilo renacentista. En la provincia de Cádiz hay muy poquitos monumentos de este estilo. Este es la Casa Palacio de los Riberas, declarada Bien de Interés Cultural, es la joya de Bornos. La parte más antigua es árabe y junto a ese castillo árabe se construye en el siglo XVI la Casa Palacio de los Riberas, que la construye el adelantado mayor de Andalucía. Está abierto a los 365 días del año y además tenemos la suerte de que es gratuito y hay muy pocos castillos declarados Bien de Interés Cultural que se puedan visitar gratuitamente. El conjunto histórico también está declarado Bien de Interés Cultural. Puede pasear por sus calles, disfrutar de casas encaladas, con sus balcones llenos de flores y la verdad es que es un espectáculo digno de ver. Bajamos ahora a la zona del embarcadero de Bornos, donde vamos a probar una receta basada en productos muy naturales. Hoy vamos a preparar un plato que está teniendo mucho éxito. Revuelto de aguacate con gulas y langostino al ajillo. Para elaboración ponemos una sartén con ajos troceados, aceite, incorporamos las gulas con los langostinos, echamos un poco de vino, salteamos y le incorporamos el aguacate. Partimos tres huevos y lo removemos y está listo para comer. Un plato sabroso y con mucho protagonismo del aguacate, una fruta tropical de la que vamos a erradicar un mito sobre su contenido graso. El aguacate aporta muchas calorías, las calorías sobre todo le vienen de las grasas monoinsaturadas de las que está formada, pero son grasas saludables y que dan lugar a salud cardíaca porque son buenas. Tienen mucha fibra, con lo cual ayuda, tiene efecto lastante, no tiene colesterol, además ayuda a regularlo, apenas tiene azúcares y es muy saciante, con lo cual ahora se está empleando en las dietas de bajada de peso. Esto es totalmente contradictorio a lo que la población cree y tiene idea de este fruto. Una vez que se conoce sus beneficios y sus propiedades, pues se puede utilizar totalmente, siempre sin exceso, porque todos los excesos no son saludables, pero sí que se puede utilizar y se está utilizando en las dietas de pérdida de peso. Mientras tanto, nuestros aficionados al vuelo siguen disfrutando de este deporte a las afueras del pueblo, nos aseguran que cuando se prueban estas sensaciones, después es difícil dejarlo. Toda la vida volando y espero terminar volando. Llevo 40 años volando. Empecé con ala delta, hice escuela de ala delta, después empecé con parapente, hice escuela de parapente, después empecé con paramotor, con trike, con globo, con todo. Y ahora estoy con despegue a pie de paramotor. Cada vuelo que da es diferente, aunque parezca igual, nunca es igual. Y una vez que has estado en el cielo, siempre estás deseando de volver al cielo. Es una adrenalina a tope de un deporte de alto riesgo, evidentemente, pero controlado. Con ellos realizamos un último vuelo para despedirnos de la Sierra de Cádiz y de todo su esplendor. Un disfrute para los sentidos a más de 400 metros de altura que recargan nuestro cuerpo y nuestra mente de beneficios saludables. Gracias. 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 Gracias.